Estamos con Renata García de Cornelio Borda. Hola, soy Renata y estamos en el lanzamiento de Alpaca Fiesta y Perú Moda 2024. En el cuento de mi marca, la marca Cornelio Borda es una marca que se dedica a producir y a vender, exportar todo lo que tiene que ver con zapatos, carteras, joyería y nos especializamos más que nada en zapatos hechos de fibra de alpaca. Por ejemplo, la colección que nosotros exportamos más fuera a Estados Unidos es la colección de alfombra de alpaca que nosotros, por ejemplo, con este zapato usamos para decorar nuestros zapatos. Toda esta parte de acá, la parte superior del zapato, está hecha de restos de hilos de alpaca que nosotros recolectamos de la producción de ropa que hay en el Perú y con esto creamos detalles en el zapato que parecen piel y no es piel. Y en este caso también les presento un zapato de la nueva colección que está hecho con tela de alpaca, de la misma tela que se usa para los abrigos de Max Mara, por ejemplo. Y con piel de alpaca acá, una bebida de charol. Pero ven que nosotros nos dedicamos más que nada a presentar el Perú y la alpaca de una manera distinta, no solamente el mapa, sino también el accesorio. ¿Dónde te ubican? Bueno, nos ubican en redes, bajo arroba cornelio-borda, en Instagram más que nada, que nos contactan la mayoría de veces, sino en nuestra página web también, pdbcornelioborda.com. Yo feliz de que nos contacten y feliz de poder presentar las fibras peruanas de una manera distinta. Gracias.